¿Cómo se aprobó en la Cámara de Diputados una serie de reformas que tienen implicaciones importantes para todos los mexicanos y en particular para todos los trabajadores mexicanos formales? Entonces, estas reformas tienen que ver con las reformas a la seguridad social y eso incluye, entre otras cosas, una reforma a la pensión universal que se anunció desde la campaña del presidente Peña Nieto y una reforma al seguro de desempleo que también fue parte de las ofertas de campaña del presidente Peña Nieto. Estas dos reformas, sin embargo, la forma en la que fueron aprobadas ayer, y eso es importante mencionarlo, fueron aprobadas con una gran discusión en el Congreso. Y es una gran discusión porque la forma en la que se están planteando las reformas no es necesariamente la idónea y es muy distinto a como se suele hacer en otros países y creo que eso es importante precisarlo. En principio, creo que es una serie de reformas que uno pensaría que se gozarían de gran aprobación, puesto que se traducen en darle mayor bienestar, mayor seguridad a los trabajadores y a la población de México. Pero, como decía antes, estas reformas, la forma en la que están diseñadas no es la idónea. En el caso de la pensión universal, no es para empezar universal, eso es importante tenerlo presente. Es decir, una auténtica pensión universal es una pensión que se otorga a todos los mexicanos por el simple hecho de serlos y que al cumplir cierto nivel de edad tiene derecho a esa pensión como tal. Sin restricciones de ningún tipo, sin pruebas de ningún tipo excepto la edad, pero sin ninguna restricción aparte de eso. La pensión que se aprobó el día de ayer es una pensión, para empezar, restringida únicamente a aquellos que no tienen ningún otro tipo de beneficio. Por ejemplo, que no son pensionados del IMSS o del ISTE. O que no tienen ningún ingreso superior a medio salario mínimo mensual. Es decir, tienen que demostrar que no obtienen un ingreso superior a medio salario mínimo mensual. Esto es aproximadamente $1,010 pesos. Es decir, si ganan más de $1,010 pesos, ya no tienen derecho a la pensión. Si una persona que, por razones, aunque haya jubilado de su trabajo, aunque haya terminado, si tiene una actividad que le da más de $1,010 pesos, ya no podrá hacerse beneficiario de este tipo de pensión llamada universal. Más aún, el monto que se da en esta pensión universal es un monto relativamente pequeño. Lo que se está prometiendo es darle a los trabajadores, a los pensionados, un equivalente a $1,092 pesos. Este monto es importante decir que es un monto inferior a lo que se llama la línea de bienestar mínimo. La línea de bienestar mínimo es un monto, una canasta básica, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social calculó en aproximadamente, para zonas urbanas, como en $1,234 pesos. Es decir, eso es lo que cuesta una canasta básica que proveería de los nutrientes y las calorías mínimas para tener una vida saludable. La pensión universal que se va a dar es una pensión que no alcanza para eso en las zonas urbanas. Es decir, es una pensión que, a pesar de que si alguien la recibe, aún así sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Pero eso no es lo peor. Lo peor es, me parece, que esta pensión no va a entrar en vigor inmediatamente. Esa pensión, lo primero que va a ocurrir es que se les va a dar a las personas de 65 años o más, un monto equivalente a lo que da ahora el programa de 65 y más, que es un monto aproximadamente de $580 pesos. Y a partir de ahí se va a ir actualizando paulatinamente en un lapso de 15 años y hasta dentro de 15 años va a llegarse a los $1,092 pesos. Es decir, es un monto muy pequeño y además se va a ir actualizando lentamente hasta que lleguemos a ese nivel prometido de los $1,092 pesos, que como dije antes, es un monto además insuficiente. Entonces es una pensión universal con bastantes restricciones, que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de la población, los adultos mayores, y que no los va a sacar de los niveles de pobreza. Entonces es una pensión que en ese sentido creo que se queda muy corta respecto a lo que se había prometido, a lo que se había anticipado y a lo que uno hubiera esperado después de una reforma fiscal de la envergadura que tuvimos, que le dio al Estado, pues un monto de recursos bastante significativo que le hubiera permitido, creo, llevar a cabo un programa de pensión universal de mucho mayor envergadura. Esa es la pensión universal, esa es una dimensión de las reformas que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados. La otra dimensión que también fue sujeta a mucha controversia fue el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, de nuevo, es una de esas cosas. México es el único país de la OSD que no tenía este beneficio. Es por eso que parte, la tasa de desempleo en México es tan baja. Es muy baja porque nadie puede darse el lujo de quedarse desempleado. Es decir, alguien que queda desempleado tiene que buscarse inmediatamente una actividad que le dé un ingreso y, por lo tanto, no cae en la categoría de desempleado fácilmente. Entonces, por eso tenemos una tasa de desempleo tan baja, porque no teníamos un seguro de desempleo, a diferencia de lo que ocurre en cualquier casi, en cualquier otro país de la OSD y en muchos otros países. Entonces, uno pensaría que aprobar una ley de seguro de desempleo o algo que dé este beneficio, pues es algo deseable, que es algo que todo mundo apoyaría, porque sería en principio en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, este seguro de desempleo, que para empezar solo va a beneficiar a los trabajadores formales, porque los trabajadores informales no se van a poder beneficiar de este seguro, tiene una forma de financiamiento que también está muy lejos de ser la idónea. La forma de financiamiento de este seguro de desempleo es que se va a financiar básicamente mediante los propios recursos de los trabajadores. En la mayor parte del mundo, un seguro de desempleo se hace como una canasta de recursos normalmente aportados por el gobierno a partir de los impuestos generales. Eso es como se hace, por ejemplo, en el Distrito Federal. El gobierno colecta impuestos y los pone en una bolsa, y de esa bolsa la gente que va quedando desempleada se le va pagando su seguro de desempleo. En el mundo así es en general. Y si no es así, se establecen contribuciones adicionales que se pagan de manera a veces simultánea, a veces individual, entre patrones, el gobierno y los propios trabajadores. En este caso no es ninguna de esas modalidades. No va a haber un fondo, va a haber un fondo pero muy pequeñito, que se va a usar solo en circunstancias muy específicas, pero no hay en general un fondo, no hay nuevas participaciones, porque no puede haberlas por el acuerdo de certidumbre tributaria que se anunció hace unos pocos días, donde el presidente se comprometió a no aumentar las contribuciones para el sector privado en general, y entonces no va a haber nuevas contribuciones. La forma en la que optaron por financiar este seguro de desempleo, que creo que es una forma bastante inapropiada, es usando los propios recursos de los trabajadores. Entonces, un trabajador, cuando uno está en la formalidad, el patrón aporta 5% del salario de cotización a lo que es la subcuenta de vivienda, como se le conoce, es decir, un fondo que se va acumulando en una subcuenta y que eventualmente puede servir para que un trabajador pueda adquirir una vivienda, a través del Infonavit o de otro de los mecanismos que existen. Y entonces uno va juntando recursos, cuando uno alcanza lo suficiente para dar un enganche, con eso se puede utilizar, se solicita un crédito adicional y se puede adquirir una vivienda. Pero esos recursos es importante señalarlos, una vez que el patrón los aporta a la subcuenta de vivienda, ya son del trabajador, es decir, es parte de su sueldo, solo que entra en una cuenta específica que no va a poder usar si no es para una cuenta, o no podía usar antes, si no era para adquirir una vivienda, y si no lo usaba al final de su vida productiva, se le podía retirarlo al final junto con su derecho a su pensión. Bueno, lo que se va a hacer ahora es que de ese 5% que aportan los empleadores, se va a dividir en 2. 2% se va a quedar en la subcuenta de vivienda y 3% se va a ir a la subcuenta mixta, que le llaman, que es mixta porque es parte para lo de vivienda, parte para lo de seguro de desempleo. De tal manera que si en alguna situación el trabajador pierde su trabajo por una razón ajena, su voluntad, podrá hacer uso de esos recursos que ya son suyos, eso es importante decirlo, ya son sus recursos, ya el patrón ya los aportó como parte de su salario, son parte de su patrimonio y ahora va a poder acceder a ellos con este mecanismo. Lo cual en principio no suena tan mal que pueda enfrentar una situación de coyuntura negativa con un ahorro. El problema de esto es que eso también va a perjudicar la capacidad del individuo para que eventualmente pueda tener una vivienda. Es decir, si pierde su trabajo, usa sus ahorros, afecta su ahorro de su cuenta de vivienda y por lo tanto le va a ser más difícil alcanzar el enganche necesario para poder eventualmente adquirir una vivienda. Entonces lo que se está haciendo es una simulación. Yo diría, muchos diputados de oposición han dicho que es un despojo o un robo. Yo no usaría esos términos. No es un despojo ni un robo, sino es, me parece, una simulación. Se disimula que se les está dando un nuevo derecho, que es el derecho al seguro de desempleo, cuando en realidad lo que se está implicando es que se le está disminuyendo es a costa, se le otorga esto, pero a costa de disminuir la capacidad de ejercer otro derecho, que es el derecho a la vivienda digna. Entonces me parece que en ese sentido es una simulación. Y es, como decía antes, financiado con los propios recursos de los trabajadores. Entonces a nivel individual, a nivel de los trabajadores, pues no es una pérdida en sentido estricto, pero sí puede terminar disminuyendo su posibilidad eventual de adquirir una vivienda propia. Lo cual es preocupante para mucha gente que ve en eso una forma de empezar a adquirir su propio patrimonio. Pero además de eso, que es a nivel individual, hay un efecto agregado, un efecto en el conjunto de la economía que es preocupante, que es el hecho de que entre menos gente pueda tener ahorros suficientes para comprar una vivienda, pues evidentemente va a disminuir la demanda por vivienda. El Infonavit va a tener mucho menos recursos porque va a manejar ahora solo dos de cada cinco pesos que los que antes manejaba. Y entonces va a tener efectos importantes en el sector de vivienda. Y el sector de vivienda debemos entender que es justo un sector crucial en la economía porque se genera mucha demanda de trabajo, es intensiva en trabajo y además es un sector que el año pasado, en 2013, si recordamos, fue un sector muy afectado por la crisis. Las empresas de la vivienda, por las reformas que se hicieron en el sector, perdieron muchos, se descapitalizaron, algunas de ellas están en situación financiera muy débil o fragilidad o incluso en bancarrota y entonces es un sector que está muy débil. Hacer una reforma de esta naturaleza en este momento creo que también es una decisión equívoca en ese sentido porque además va a perjudicar ya no solo a los trabajadores que verán mermada su capacidad de adquirir una vivienda, sino al sector y a los productores de vivienda que verán, se tendrán que enfrentar a un mercado con una menor demanda de vivienda del tipo que demandan los trabajadores mexicanos, que normalmente es vivienda de interés social o lo que se llamaba de interés social, vivienda de ciertas dimensiones relativamente pequeñas para satisfacer las demandas de los trabajadores mexicanos porque es para eso para lo que les alcanzaba básicamente. Entonces tenemos que esa serie de reformas que se aprobaron el día de ayer y que están por discutirse en el Senado todavía, son reformas que si bien aparentemente son beneficiosas para los, benéficas para la población mexicana y para los trabajadores, la forma en la que están diseñadas no es necesariamente la mejor. Y creo que más allá de eso, creo que una cosa muy importante a tener en consideración es que además ocurren inmediatamente después de que hicimos una reforma fiscal que le dio al Estado una gran cantidad de recursos, aproximadamente nuevos impuestos son cerca de 200 mil millones de pesos extras, incluyendo la eliminación de subsidios y el ajuste de tarifas, etcétera, se le dieron más o menos como 350 mil millones de pesos. Si a eso le sumamos la capacidad que se le permitió tener un déficit más o menos de 1.5% del PIB, eso representa recursos adicionales para el gobierno como por 650 mil millones de pesos, que es un monto enormemente grande, la justificación de esa reforma o buena parte de la justificación de esa reforma, lo único creo que justificaba esa reforma era la posibilidad de hacer una auténtica reforma de la seguridad social universal. El hecho de que no se haya hecho de esta manera, el hecho de que se haya realizado una reforma en una envergadura tan pequeña que tiene estas restricciones, que tiene esas características, me parece que invalida y completamente injustificada una reforma fiscal como la que tuvimos y por la cual estamos pagando más impuestos todos los mexicanos porque de los nuevos impuestos que pagamos, una fracción muy pequeña se está yendo a financiar estos programas. Entonces, la reforma se hizo supuestamente con una orientación social, con una orientación de otorgar seguridad social universal, le llamaron una reforma justa en la publicidad del gobierno y lo que encontramos es que nada de esos recursos o prácticamente nada se está yendo a financiar estos programas. La pensión universal se va a financiar muy lentamente en el tiempo, con niveles muy pequeños y el seguro de desempleo se va a autofinanciar con los trabajadores. Entonces, no hay ninguna aportación real del gobierno federal y entonces uno creo que se puede preguntar con justa razón en dónde quedaron todos los recursos extras que estamos pagando los mexicanos en forma de impuestos y por qué razón no se tradujo esta nueva fuente de recursos para el gobierno en unos programas que realmente tengan alcance universal, que tengan una envergadura realmente suficiente para reducir la pobreza y aumentar los niveles de bienestar en el país y en cambio tenemos estas reformas que creo que escatiman bastantes recursos a los trabajadores y a la población mexicana en general.